Estoy en el edificio. ¿Ves lo que hay delante? El trazado muestra una plaza interior abierta. Y más guardias, sin duda. Ah, esos hackeos que te cargué en el teléfono. Es una buena distracción. Puedes alterar el equipo de cualquier guardia de ahí. ¿Equipo como qué? De todo. Sus móviles, auriculares, explosivos... Hoy en día cualquier cosa funciona con chips. Vale, lo intentaré. ¿Puedes analizar las oficinas? Búscame un portátil sin seguridad. Tengo a uno. Bradley Coughlin. Oh, no. Es director de seguridad. Pues claro que lo es. En cuanto acceda, actúa rápido. Rastrea al autor de la llamada y sal. La seguridad no tardará en detectar la intrusión. No te preocupes por mí. ¿Lo intentar proteger la identidad tuya por si hay alguien espiando la llamada? No... Se ha olvidado ya, ¿no? Vale, bien. Fenomenal. Estoy entrando en un área restringida dentro de un área restringida. Es súper restringido esto. Pero voy a aprovechar para llorarme refrescos gratis, evidentemente. ¿Cuántas oportunidades voy a tener de entrar aquí? ¿Quién sabe cuánto tiempo puedo estar...? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tú de dónde...? ¡Guau! Vale, vale. El fallo ha sido activar la máquina de refrescos. Son muy protectores con sus refrescos. Los comprendo. Yo también. O sea... Ahora mismo... Si viene un desconocido a robarme Coca-Cola, pues evidentemente pierdo los nervios. Y es lo que ha ocurrido aquí. Ni siquiera la guardia de seguridad era uno que pasaba... Es un empleado normal del edificio. Es el problema de que todo el mundo lleve armas en América. En cuanto le hemos tocado el reflejo he dicho... ¡Ah, no! No, yo no he visto tu pase... Tu pase de seguridad. Así que no puede... Ah, vale. Aquí hay alguien. No te había visto antes. ¿Registro sonoro? Sí, 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 sí. Podría haber intentado explorar el edificio para buscar alguna ruta para ir sin que me descubran. No quería explotar. Quería hackear al tío. Esto es lo que tenía que hacer. El código de acceso. Ahora tengo que llegar a dónde. Pero estaba súper despistado oyendo que le han dado el trabajo a no sé quién. Tú ya has una cámara encima. ¿Qué estás mirando? ¿Dónde está la máquina de cafés? Importante. Ve hacia ella. Ve hacia ella, chico. Busca. ¿Tienen cámaras de seguridad? ¿Puestas en vitrinas? En plan muestrario. Vale. Lo de que podamos hackear el móvil de esta persona. Puede ser. Pero lo de imbuirle la mente para que se mueva mirando hacia donde yo le diga. Eso ya me parece un poco más extraño. Y eso era el objetivo y me lo he saltado. Definitivamente este guardia era la clave. No, en serio. ¿Dónde está la máquina de cafés? Me interesa para cuando irremediablemente os mate a todos para calmar los nervios. No, deja de mirar el patio interior. Puedo no mataros a vosotros. Lo estoy haciendo por vuestro bien. No quiero que muráis. Me has caído bien. Quiero hackear. No, mira. La cosa es de hackear. Otro registro sonoro. No pienso hacerlo. La verdad es que es una pérdida de tiempo total y absoluta. Al próximo guardia que mires le exploto. Va a ser todo culpa tuya. ¿Vas a poder vivir con las consecuencias? Vuelve a entrar para adentro. Buen chico. Hackea la cosa de hackear. Mejora. Así no tengo que... Ah, mierda. Es una movida de estas. A ver. Espérate un momento. Espérate un momento. Porque algunas de estas tenían tiempo y no la quiero liar. Esto tiene que ser obligatorio desbloquearlo, imagino. Así que evidentemente una por aquí y otra por acá. Y ya está. Hay que llegar por los... Curioso. Mierda. Vaya, es más complicado de lo que he pensado. Ah, vale. Vale, ya lo tengo. No lo tengo. ¿Cómo? Ah, sí. Ya está, ya está, ya está. Ya... La mente ha despertado. Con lo fácil que era el primero. Ajá. Bien, bien. Bien, no hay tres. Gracias a Dios. En serio te lo digo. No es un simple anuncio. Me tapa toda la vista como un enorme ojo de mierda. Prueba a trabajar con esa cosa mirándote. Sí, ya. Me está poniendo mierda. Se ha metido un hacker. Joder, acordonada el edificio. ¡Oh, mierda! A lo mejor si lo hubiera hecho cuando no miraba. Me voy. Viene la policía. Tienen escáneres nuevos y es difícil librarse de ellos. Tienes que salir de ahí. La policía me busca. No puedo desaparecer así. ¿Sabe Dense cómo inhibir sus escáneres? Espera. Creo que sí. Aquí está. Te lo envío ahora. Esto está puesto para no poderme librar. Fijo. O para explicarme de que puedo cortarlas bien. Bien, bien. Me habías caído bien clara hasta que de repente te entró la vena de profesora y te tuviste que parar a explicar las cosas. No, 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 no. Le he dado al botón. Ah, creo que es que lo he hecho. Va a ser mejor salir de aquí antes de que alguien se dé cuenta y apaga y enciende el router. Lo han hecho. Ya, mierda. He estado a puntito. ¿Lo puedo hacer otra vez? Vale, no me habías explicado. Tenía tres cargas. Ya que me lo habías explicado, me puedes haber explicado del todo. Vale, me ha explicado que puedo. Me ha construido cosas de esas de hackear. Creo que es una ventaja que cogí de todas formas. O sea, que luego poder hacerlo yo por mi propia cuenta. Me voy a esperar a estar a punto de ser capturado. Y hackearles one more time. Tengo que salir del círculo ya, en serio, de verdad. Empieza a estar feo. Justo. Si no aparece ninguno delante mío por algún motivo, ningún escáner. Esto no ha terminado. Ah, sí. Menos mal. Te digo, aún quieren liármela más. Bien, he escapado. ¿Alguna llamada de teléfono? Sabes que quieres llamar. Sí, estás coladita por mí y lo sabes. ¿Quién encontraste al de la llamada? Estoy harto de buscarlo. Lo tengo. Su llamada se hizo desde un apartamento del Luz. Por fin. Ten cuidado, Aiden. Por la forma en que rebotó su señal. Creo que quiere que lo encuentres. La verdad es que no quiero decepcionarlo. Vale. Te están diciendo. Te están tendiendo una trampa. Así que vamos a tirar directamente hacia la boca del lobo. No veo por qué no. Tenemos el poder del protagonista. Somos invencibles. Los delitos estos de los peatones. Que se busquen otro superhéroe. A mí no me apetece. Ya digo, él tiene el pasado traumático y ahora mismo no puede sentir simpatía por absolutamente nadie. El cero cool. Y me impide ayudar a los peatones. Hay un peatón por ahí que no se debe estar siendo asesinado. Pero bienvenido a América, amigo. Yo voy a preocuparme por mis cosas. Y que cada uno se preocupe por las suyas. Y ya está. Es el auténtico sueño americano. Así que este tío amenaza a mi familia y quiere quedar. Sabe exactamente cómo captar mi atención. Bien. Morderé el anzuelo. Vale. Algo me dice que tengo que hackear eso. Me hubiera gustado descubrirlo yo mismo, pero... Y sabemos que es una trampa. No podríamos haber venido esto con algo de planificación, ¿no? Va a salir gente aquí. Y no con buenas... Mira todas las cosas para explotar y las coberturas que coger. Bueno, esto es un emboss. Cada que no te lo puedes tú de creer. Voy a darme prisa. No vaya a ser que esto esté en un temporizador o algo así escondido. Hay muchas cosas para explotar. Y en cuanto toque esto... O sea, va a pasar algo. Por cierto... Ah, bueno. Creo que tengo que hacer el análisis este primero. Tengo que aguantar. Oleadas. No, espérate un momento. Primero, no te he activado por algún motivo. ¿Por qué no te he activado? Tengo que activar otra antes que esta, ¿verdad? Tengo que seguir la lucecita. Voy a suponer que es esto lo que tengo que hacer. Está ahí arriba. Pues el parkour no veo yo la forma en que me va a llevar para allá. A ver, necesito un nuevo ángulo en la vida. ¿No hay ninguna escalera ni nada? Vale, ahí hay algo. Menos mal. ¿Cómo llego hasta aquí? ¿A distancia? No explotar eso. Y ahora ya puedo activar la que estoy al lado. Que me hubiera gustado teorlo desde la cámara, pero el juego no me deja. Ahora sí. Tampoco. Vale, ya he visto que hay otro cable. Cualquiera juraría que es una línea continua y tenía que activar esta para llegar al siguiente P, pero no. A ver, eso va por ahí y no hay ninguna cámara para girar la esquina. Yo me bajaría a la acera, pero es que ahora mismo no me viene bien. Vamos, ya digo. Tío Sam, últimamente estás flojeando un poco. Ahora mismo no me siento seguro. Necesito más cámaras en el vecindario. Muchas más cámaras. Y probablemente si nos podemos poner ya con los drones y todo esto para vigilar mi intimidad, es mejor. Dios, la cámara está a tomar por culo. Creo que es eso de ahí. ¿No hay ninguna cámara? Sigo intentando sacar el arma. Muchos botones. Muy confuso. Jugar con mando es demasiado complicado para mí. Ya digo, soy un acérrimo defensor de el kinet y todas estas gilipolleces que no sirven para nada para tener que utilizar menos botones en nuestra vida diaria. Creo que es esa la caja, vamos. El cable súper descarado me dice que es allí, pero... ¿Esto tiene algún botón para moverse? Anda, mira. Hay una cámara. La cual acabo de bloquear la... Buenas. Oh, espérate un momento. A Aiden le hackean cuando le ven las cámaras, pero no cuando no lo están mirando directamente. ¡Eh! ¡Susto! Ahí te han reconocido ya, Aiden. La tontería esta de que hackeas las cámaras... Has estado lento. Ya estás en todos... Esto es lo que tenía que hacer todo este tiempo. Yo por querer llegar físicamente ahí... Que es una obsesión que tengo cuando... En realidad en este juego lo que me explican es que puedo simplemente mirar a las cosas de lejos y ya se hacen solas. Y ahora. Ahora es cuando. Vale, esto ha sido un poco innecesario. Ahora ya puedo hackear la movida esta. Pero todas las cosas que explotan... Uh, tienen que entrar en juego. Mierda. Otra... Prefiero que vengan oleadas, la verdad. Esto hay que pensar. Para disparar a la gente ya es un acto reflejo que hemos desarrollado. Uh... Tal vez esto va así. Será posible. Así. Y ahora puedo girar esto aquí. Ya, ya, ya entendí un poco la forma de pensar. Es evidente que no. Cuando decía así, evidentemente quería decir así. Ya está. Ahora sí. ¡Jobba! El sistema eléctrico de estos edificios son del casco antiguo, ¿eh? Aquí han puesto... Aquí han tirado los cables por donde les ha apetecido. ¿Dónde tengo que llegar siquiera? Ahí. Y tengo que desbloquear la parte del medio. Y para ello tengo que hacer esto. Y luego probablemente esto. E incluso esto. Y es una puñetera línea recta. Es como dejarlo todo como estaba. Claro que ahora me voy a acordar estupendamente bien de cómo estaba. Maldita sea. Así y así. Bien. Dos. ¡Oh! Espérate. Nos ha puesto un acertijo. Mierdas matemáticas. Son sumatorios. A nadie le gustan los sumatorios. No tienes ningún... No puedes activar el app de este de espiar por las cámaras y el de sacar fotografías, ¿verdad? Porque aquí tiene que haber algún misterio. Probablemente super... Vamos a ver el PC. ¡Ah! No, mira. Está... Practicando operaciones. Por favor. ¿Qué he hackeado? El microondas. Sabía que me encontrarías. ¿Cómo estás, Aiden? Damien Prenx. ¿Qué demonios está haciendo? Espero que no te importen los juegos. Quería ver si habías perdido facultades. Tenemos que hablar. Ah, y debería ser rápido. Irrumpirás y disparar una alarma. No es lo que tenía planeado. Pero nos van a interrumpir. Búscame. Elegiré un sitio agradable. ¿Por qué acosaría a mi hermana? No hemos hablado desde... Lo del Merlot. Me está diciendo que ya vienen. No podía salir de esa cámara, por cierto. Hay un objetivo nuevo para todos vosotros. Dejad lo que estáis haciendo y ponedos en marcha. Qué rap... Esto no es la policía. Esto es seguridad privada. Vale, ahora hay que hacer explotar las cosas. Nunca lo había pensado. Ese tío tiene una estrella. ¿Por qué? Mierda. Esto... Solo me salen los días pares de la semana. El... Explotar eso de ahí. Quiero explotar esa movida. Hay un tío encima. Joder. Gracias, Aiden. A ver. Me gustaría explotar a quien pueda. ¿Alguien lleva granadas? No, no, no. Nadie lleva granadas. Vamos a ir a lejos. No sé por qué he intentado el francotirado. Ese va a ser un problema. Luego... Estoy súper, súper, súper a mi punto de lo rollo. Ah, este lleva granadas. Menos mal. Alguien sabe lo que hace. Viene preparado. Podría pensar que era una persona. Tú también llevas granadas. Magnífico. Buena iniciativa. Hay alguien por aquí escondido debajo. La cobertura. Estoy en la cobertura perfecta y definitiva. Nadie se le ha ocurrido mirar ahí. Este tío me debería estar viendo. Estoy seguro. Espérate un momento. ¿Trabajas en la NSA? El Moonwalker lo tienes bien desarrollado. Eso está bien. Por eso te han debido dar el puesto en la NSA. Pero... Estoy delante tuyo. Me deberías ver. Puedes saltar. Hay un explosivo ahí que a lo mejor me gustaría que probaras. Pero creo que te voy a tener que matar con las personas. Mira luego. El butano me salva. Voy a eliminar a vuestro francotirador si no os importa. Vale. Ya está. Ah, mierda. Tonto me ha visto. Ah, pensaba que era un explosivo. Tantas cosas que había de explotar y ahora no encuentro cosas para... El tío sigue haciendo el Moonwalker. Esa es dedicación por su trabajo. Me encanta. Espérate un momento. Viene más gente. Te quería dejar vivo. La verdad. Espero que no seas aliado porque estoy disparando antes de preguntar. Si viene alguien a defenderme, no... No hay más gente. ¿Hay otro francotirador? Juzgaría que me están disparando desde arriba. No, espera. Vale, pensaba que eras tú. Me iba a enfadar contigo ya, pero no. Tú no me falles. Mierda. Lo acabo de defender. Tú no te protejas con... Oye. Que lo estoy hackeando. No puedes tener tanta fuerza para detener el mecanismo ese. Es una falta de respeto. ¿Quién falta? Voy a ver a alguien por ahí arriba. ¿Por aquí? No, no. ¿Quién me está disparando? Porque... Ah, vale. Hay uno por abajo. Ya lo he visto. Tú... Como si estuvieras en mi bando ahora mismo. ¿Cómo te llamas? Black... Kevin Black. Buen trabajo, Kevin. Ahora, ¿cómo mato a este...? ¿Cómo me puedes...? Ven, ven, ven. Ah, no. Espérate. Va a echarle la bronca a Kevin, evidentemente, porque ha cambiado de bando. Ya, ya va, ya va, vale. Joder. Casi subiría de nivel si mato a Kevin, pero no merece la pena que le den por culo. Kevin. Buen trabajo. Yo, si no os importa, me voy a ir de aquí. Míralo. Es el auténtico héroe americano. Sí, sigue así. Sí, sigue. Ha parado hasta la música de persecución. Buen trabajo, Kevin. Hemos ganado. Todo gracias a ti. Kevin, ya luego nos vemos otro día, pero es que tenía una reunión importante y pues me tengo que ir. Kevin sí que ha atrapado ahí detrás. Voy a hackearle el móvil a esta persona, solamente porque puedo. Ah, mierda. Claro que eres nuevo. No pasa nada, yo me ocupo de lo gordo. ¿Y qué hago? Solo necesito que estés preparado cuando te llames. No vas a hacer nada, libre. Solo recoger un paquete. ¿Te juntas? ¿Tengo elección? La verdad es que... A ver, necesito un vehículo. Y te ha tocado a ti. Sí, bien. Digo, si frenas, me puedo llevar tu coche. Si no frenas, pues te denuncio y ya está. Y me saco una pasta. Que es como funciona aquí en América. O sea, magnífico. Además, el coche mola. Huida con éxito. Kevin se está preguntando todavía qué cojones ha pasado. Nunca los ahora. Hablemos. Ah. Por favor. Habla por el móvil mientras conduces. Es muy seguro. Y... Ah. No. Solo estabas mirando el GPS, que también. Que también. No está prohibido. Pero te miran con mala cara. Ojalá hubiera un modo de guardar los coches. Porque los coches estos super planos me molan. Quiero un garaje. Puedes hackearte un garaje en una especie de realidad virtual o algo. Matrix. ¿Sabes? La sala de las armas de Matrix. En la que aparecen un montón de armas. ¿No podemos fabricar una cosa igual hackeando para coches? Quiero guardar mis coches digitalmente. Con las cosas irrealistas que haces con el móvil seguro que puedes. O sea... No me vengas con excusas. Lo quiero para ayer. Oh. Bucólico sitio para reunirse. Me gusta. Pero... Qué listo eres. Yo pago esta ronda. Damien. ¿Me echaste de menos? Hiciste que llamaran a mi hermana. ¿Qué hago aquí, Damien? ¿Qué serio te pones? Dios. ¿Nunca te relajas? Quiero recuperar a mi socio. Yo con el ordenador y tú sobre el terreno con el trabajo, Viril. ¿Puedo ayudarte? Los dos queremos lo mismo. Respuestas. ¿Quién nos atacó? Y sé que estás... atascado. Lo suponía. Pues... te traigo buenas noticias. El Merlot. ¿El Merlot? Con el Merlot la cagaste tú. Mentira. No ejecutaste un plan perfecto. Si me hubieras respaldado, nadie se habría enterado. Una niña de seis años. Mi sobrina murió porque tú te excediste. Qué majo eres. Me echas la culpa de tus problemas familiares. Damien se propasó, hizo empatar a los malos. ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Crees que solo sufres tú? ¿Me dejaron lisiado? ¿Me lo arrebataron todo? No lo ves. Eso es lo que nos une. No necesito nada de ti. Había otro hacker. Había un segundo hacker. Y sé cómo encontrarlo. Bueno, puede ser, Damien. Pero no podrás hacerlo solo. Me necesitas. Tu problema es que yo... No te necesito. No te vayas. Es una buena pista. Gracias por el dato. ¿Por qué va por la calle en plan por diosero, pero puede reventar una botella de champán? Me enseñó a desentrañar un código débil y explotarlo. Pero yo le enseñé a hacer lo mismo sin un ordenador. La gente puede ser más vulnerable que sus sistemas. Éramos un equipo fuerte. Después de lo de Lina, terminamos. No perdí el tiempo pensando en él. Pero he encontrado mi vulnerabilidad. Necesito saber lo que tiene del Merlot. Necesita saber lo que tiene del Merlot. Y te ha ofrecido ayudarte y lo has rechazado. ¿Por qué? Te ha ofrecido su ayuda. Te ha ofrecido decirte qué sabe del Merlot ese que no sé qué demonios es lo del Merlot. Supongo que iremos a espiar al antiguo socio. No tengo ni repajolera idea del método que utiliza el personaje este para pensar sus planes. Pero bueno. Voy a cortar aquí. No quiero hacer que las sesiones estas de grabación sean muy largas. Van a ser a lo mejor un par de misiones por sesión de grabación. Pero es que si no a lo mejor se puede hacer un poco repetitivo y no quiero tampoco. Voy a cortar aquí. Lo dejaremos para el próximo día. Y nada más. A ver a dónde lleva la historia esta. Y el compañero... No recuerdo ni cómo se llamaba. Ya me inventaré algo. Nada más. Nos vemos el próximo día. Y tal. Hasta luego.